¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar de uno de mis patrocinadores de aquí de Ibiza, Solo Runers Ibiza, que me ha dado unas nuevas zapatillas para poder proseguir mi temporada, en este caso de trail running. Así que, como yo uso mucho zapatillas pisteras, como son por ejemplo de la marca Brooks, su modelo Cascadia, no la de este año, que es la 12, sino la 11. Y nada, vamos a ello, os lo voy a enseñar ahora. Bueno, pues vamos a empezar con el review, ¿de acuerdo? Este es mi patrocinador, ¿de acuerdo? Solo Runers Ibiza. Y bueno, aún no las he abierto, ¿eh? Así que, vamos a hacer el unboxing, por aquí. A ver, a ver, a ver, y mirad, ¿eh? Hay que olerlo, cuando abres algo así, hay que olerlo, porque es increíble. Mirad, aquí están. ¿De acuerdo? Yo las he cogido en este color, hay varios colores, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la zapatilla, ¿de acuerdo? Brooks Cascadia, ¿de acuerdo? Mirad la suela, es una suela, ya lo sabéis, para sitios terrenos, poco complicados, poco técnicos, ¿eh? Una suela muy rodadora, una suela también, digamos, pistera, ¿no? Para senderos y tal, para carreras así, poco técnicas y sin nada de barro, evidentemente. ¿De acuerdo? Podéis ver, ¿eh? Cascadia. Ya os dejo, este es el otro par. Así que, bueno, vamos a hablar de estas zapatillas, a ver. Vamos a decir que su precio son unos 100 euros, más o menos, ¿eh? Puede bajar un poco a 90 y puede subir un poco a 120. Las de esta edición, que son las 11. Si coges la 12, que es la nueva, ya subirá, pues, un poquito más. El peso, bueno, son pesadas, la verdad, no nos vamos a mentir. Es una zapatilla para gente pesada, una zapatilla para larga distancia, para hacer ultras. De hecho, los que me seguís hace tiempo, ya sabéis que es la zapatilla estrella que uso. La he usado en la Ulta Barcelona, la he usado en la Trancanaria, la he usado en Sierra Nevada, bueno, la he usado en muchísimas carreras, en mis entrenos, ¿de acuerdo? Pero, bueno, pesa, pesa, pues, es unos 362 gramos en mi talla, que es la talla 12, o sea, la 47 casi. Así que, bueno, una zapatilla más o menos de 350 gramos y que pesa. Ya que entre las dos zapatillas, pues, son casi 700 gramos, ¿no? Entonces, es peso. Pero, bueno, tiene muy buena amortiguación, como podéis ver. De hecho, es uno de los pros que tiene, de las cosas buenas que tiene, que es la amortiguación, la comodidad, que es súper cómoda, la verdad. Es muy, 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 muy cómoda. Luego, también, lo que a mí me gusta mucho es la sujeción que tiene, ¿vale? Y la estabilidad, o sea, vas pisando y ves que tiene una buena estabilidad, no te dueces casi el tobillo. Bueno, quizás lo malo que tiene, de hecho, ahora os enseñaré las que yo uso y las antiguas que tengo, ya que tengo 4 o 5, es la durabilidad. Es verdad que yo le meto mucha caña, muchísimos kilómetros, ¿de acuerdo? Pero se me suelen abrir todos por los laterales, ¿vale? Luego os lo enseño. Esta es una zapatilla, igualmente, para ultras, a mi entender, ¿eh? Y como, donde yo la usaría, por ejemplo, pues, para hacer un, correr por sitios como Chamonix. O sea, UTBB, CCC, carreras así un poco alpinas. Yo, siempre que no llueva, una zapatilla que recomendaría bastante, ya que se puede correr y va muy bien. Es una zapatilla también que la aconsejaría como una transvulcania, una transcanaria. Aquí en Ibiza, pues, no lo dudo. O sea, son zapatillas que van muy bien. Es zapatilla donde va bastante mal, porque patina. Por ejemplo, en terrenos muy grasos. Por ejemplo, pues, no la usaría ni de coña en Cegama, ni en el País Vasco, ¿de acuerdo? Pero es una zapatilla que va muy, muy, muy bien, muy polivalente aún así, ¿eh? Bueno, chicos, mira, aquí tengo las antiguas, ¿de acuerdo? Estas son las que estoy usando habitualmente ahora para entrenar. Bueno, como ya os he dicho, pues, bueno, pues, los problemas que tiene, ¿no? Es que se abre, ahí se veis aquí bien, se abre bien aquí por el lateral y por este otro lateral también se abre. ¿De acuerdo? ¿Veis? Estos dos lados son los que se abren. Pero la suela se mantiene bastante, ¿de acuerdo? De hecho, mira, si queréis hacer más o menos la comparativa, ¿eh? Podéis ver aquí la diferencia de una suela y de otra, más o menos. Y se nota la diferencia, ¿no? Donde se abre, pues, como os comentaba, es en los laterales, ¿de acuerdo? Pero si luego vais mirando, la zapatilla en verdad está intacta. Realmente, el único problema que tiene, de hecho, el taqueado, ¿veis? Bueno, sí, se aprecia, ¿no? Que en el taqueado, pues aquí, por ejemplo, ¿veis? Ha saltado un taco. Estas zapatillas no tienen mucho, tienen dos meses. También es verdad que le meto mucha caña, ¿vale? Pero, bueno, más o menos es intacta, ¿de acuerdo? Es la misma zapatilla, ¿eh? El mismo color y el mismo todo, ¿eh? Vais a reír, pero es la misma zapatilla. Mismo color y todo, ¿de acuerdo? Así que, bueno. Para que veáis, este es el otro par. Más de lo mismo. Rota por los laterales, ¿de acuerdo? ¿Ves? La zapatilla ya habla, ¿ves? Pero, bueno, también por aquí. Y, bueno, encima de lo mismo. Y estas, por ejemplo, son más antiguas. Es la misma, la Cascadia 11, pero otro color. ¿De acuerdo? Estas son en naranja y gris. ¿Eh? Y más de lo mismo, ¿ves? Como aquí se me ha abierto. Se me ha abierto por los laterales. Pero yo también tengo el pie muy ancho, eso se nota. Bueno, en este caso no hagáis mucho caso. Lo que pasa es que antes yo hacía trails y corría. Por ejemplo, ¿ves? Estas son de la Transalpine Run. ¿Vale? Que fue una zapatilla. Me fue muy bien para la Transalpine, quitando el día que llovió muchísimo. Y, bueno, había un montón de barro y fue una locura. Porque, como ya digo, para barro no sirve. Pero, como veis, aguanta muy bien la planta. El único problema son los laterales. ¿De acuerdo? Y, nada, antes corría con cordones de triatlón. Porque era rápido con eso. Pero no es una buena idea para correr trail. Porque si hay barro o cualquier cosa, se te queda la zapatilla ahí y te va así la zapatilla. Así que, nada, era más o menos para enseñaros los dos pares que tenía. ¿Cómo habían quedado? ¿Eh? Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y para sitios que no sean grasos O sea, no tengan barro y tal No lo penséis La Cascadia es una buena zapatilla No es cara del todo Tiene un buen precio Y esa zapatilla va muy bien para todo Incluso para correr en asfalto Hay momentos en los que yo me noto Que podría hacer incluso hasta series Así que nada chicos, esto ha sido La Cascadia ¡11! ¡Salud y kilómetros! ¡Suscríbete!